Está todo revolucionado en el estudio. Pasa Santi, tranquilo, pasa como por tu casa, tranquilo, tranquilo. Bueno, buenas noches, bienvenidos oficialmente. Sinceramente, ahí está Carol Lozada que vamos a hablar en estos dos minutos que nos va a quedar del programa. Sinceramente, a mí me duele en el alma ver una silla vacía. Me preocupa mucho como periodista que no haya reacción ante la censura. Anoche, un canal de televisión hizo una demostración de poder impactante. Mirá. ¿Cuál fue el mensaje de esta silla vacía con esa cortinita? El que le pega a Massa se va. No se metan con el amigo del dueño, ¿no? O sea, todo lo que dijo recién Carrió acá, que habló 45 minutos sobre Massa, creo que en esa mesa no hubiera podido pasar. No se metan con el amigo del dueño. Por eso me parece de verdad peligroso que el periodismo, los políticos, la sociedad, miren como impávidos, como un medio de comunicación, se saca de encima a un periodista. No importa si es Canosa, Lozada, Bulat, Morán, no importa el nombre. Si es amigo, no. Un periodista o una periodista por criticar al poder. ¿Cuál es el problema? Que no sorprende, porque no es la primera vez. ¿Cuántas cabezas rodaron con el kirchnerismo? Miles, miles. Ahí tenés 10 por lo menos. Nelson, Pepe, Leachev, Antonio Laje, nuestra compañera Plasger, Juan Michelli, Longo Bardi, Eduardo, Majul, Tomás Bulat, Viviana Canosa ahora. ¿Te parece sano vivir en un país así? ¿Te parece normal que un periodista salga ayectado de una patada en el Tujes por criticar al gobierno? Yo te cuento que eso viene pasando en la Argentina hace 20 años y hacemos comunicados de Fopea y Adepa y qué sé yo. ¿Vos te acordás que el kirchnerismo echó de la televisión pública a Juan Michelli por una pregunta? Mirá. ¿Por qué trabajan con pecheras partidarias con estas donaciones anónimas que se han hecho? ¿En qué sentido partidaria? Identificados con la cámpora. ¿Y por eso somos de la cámpora? Lo entiendo, no, sí, está claro. Me refiero a que las donaciones que son generales y anónimas, ¿por qué se hace el trabajo desde una militancia y se muestra de forma partidaria? Hay de todas las organizaciones. De la cámpora y de todas las organizaciones. Andrés... Creo... Disculpame, discúlpame. ¿Quién me está preguntando? ¿Me dijiste cómo es tu nombre? Juan Michelli. Ah, Juan Michelli, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Creo que lo importante es sumar, ayudar a la gente, no enredarse en cosas que no suman y lo importante es ayudar. Si querés otro día lo discutimos. Me encantaría. Andrés... Te agradezco la pregunta, no creo que aporte mucho, pero si querés lo discutimos otro día. Me parece que hoy lo importante es concentrarnos en la ayuda. Acá está trabajando la Cruz Roja, está trabajando Médicos del Mundo. Si querés le sacamos las pecheras a todos. Sí, para vos ayuda eso. Disculpe, disculpe si... ¿En qué cambia? Disculpe si le molestó la consulta. No, 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 decime en qué cambia. Y te invito a que vengas a ayudarnos, te espero hoy acá, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Inclusive... Te espero hoy acá cuando termine el noticiero. Andrés, inclusive a mí me gustaría decir soy Agustina Díaz, la verdad es que a mí... Después la compañera lo bancaba mucho. ¿Sabés lo que pasó después de esto? Juan Michelli le dieron una patada y fue echado a la televisión pública por una pregunta. Si te peleás con la Roque, sos boleta. ¿Viste? Te peleás con Massa, sos boleta. Te peleás con la Roque, sos boleta. Otro ejemplo, Marcelo Longobardi. ¿Vos sabés por qué levantaron la entrevista que le hacía Alberto Fernández en C5N? Recordalo, ayer lo mostrábamos con Eduardo, mirá. Alberto, el papel de Guillermo Moreno, es obviamente mucho más importante del que era en la época de Kirchner, ¿no? Sí, absolutamente. Absolutamente. ¿Y por qué es eso? Porque la verdad que... Pues la Presidenta cree que esa es la política correcta. Yo no puedo exculpar a la Presidenta de todo esto. No la puedo exculpar. La Presidenta, cada vez que hay algo que no le gusta, se enoja con el emisor. La Presidenta dice... Ayer las cosas que dijo sobre dos artículos, que a mí no me gustaron ninguno de los artículos, pero no son merecedores los que escriben esos artículos, y me cante calificativos. Claro. No son merecedores. O sea, ¿usted cree entonces que lo que pasó acá, poniendo al razonamiento inicial, que no me quiero perder, es que de repente nos encontramos... Un día lo van a sacar así. Tremendo. Esto ocurrió hace 10 años. Fue en marzo de 2012. ¿Sabés por qué lo sacaron del aire? Porque Debido, Julio Debido, lo llamó a Daniel Haddad, me consta, ¿eh? 14 veces en 5 minutos. Sé que es así lo que estoy diciendo. ¿Sabés qué le decía Debido a Daniel Haddad? Nunca más lleves al hijo de puta traidor de Alberto Fernández. Eso es así. Y hablando de Daniel Haddad, ¿vos sabés por qué tuvo que vender todos sus medios, el grupo Infobae, ese 5, Radio 10, POM, Mega, Vale, ese emporio espectacular, legítimo, que hizo Daniel un éxito? Por tres motivos. Primero, porque amenazaron con meterlo preso. Segundo, porque le voltearon una antena. Y tercero, porque le pegaron tres tiros al restaurante donde festejaba el cumpleaños a su mujer. Esto es el kirchnerismo. No me crees. Escuchalo, Haddad, mirá. Empezaron a pasar un montón de cosas. Un día estaba festejando el cumpleaños a mi mujer en un restaurante en Pilar. De repente, tres balazos rompen los vidrios. Me jodés. Tres balazos en el restaurante. Pero bueno, lo que digo es, no sé si todo tiene que ver. Pero un día me llama mi contador y me dice, ¿qué pasó? ¿Por qué? Me dice, tengo 20 tipos en el estudio contable. ¿20 tipos qué? Pero, ¿qué pasó? ¿20 tipos? ¿20 tipos de la AFIP? Entonces fui a ver a un funcionario importante. ¿De AFIP? De AFIP. Y le digo, ¿qué es esto? ¿Qué? Dios. No, no seas boludo. Dice, y entendelo. No entiendo. Me dijo, decime una cosa. ¿Cuántos hijos tenés vos? ¿Qué tiene que ver? ¿Cuántos hijos tenés? Cuatro. Dice, pero no sabés que por esta causa pueden terminar presos vos y tu mujer? Dice, ¿estás cargando? Dice, ¿por qué no sos un tipo inteligente? Me dijo. Cara de Fantino, es tremendo. Esto pasó, en serio. Fue llegar ahí. Esto es el kirchnerismo. Son capaces de eso y mucho más. Y mucho más. Por eso digo, la silla vacía de Canosa no es Canosa, sí. No me hace nada de gusto. Son capaces de esto y mucho más. Pero más que estamos acostumbrados, no nos damos cuenta. Estamos ahí tranquilos nosotros porque estamos cómodos acá. A mí no me gusta nada esto. Yo te juro por mi vida que no es normal. Salvo Venezuela, China, Rusia, alguna dictadura africana. No está bueno. No es normal que un gobierno te saque el aire a los tiros. No es normal que el ministro de Economía llame por teléfono a su amigo, empresario de los medios, diga, este sí, este no. Este video se pasa, este video no se pasa. No es normal que la presidenta de la nación le haga una quereza penal a un periodista. Mirá. Hola. Sí, Oscar. Sí. ¿Recordás que mañana tengo la mediación con Feynman a las 12, no? Ah, sí. Sí, bueno, te he desolvidado. Yo se lo tuve. Dios mío. Eso era porque Cristina había demandado a Feynman porque le dijo cretina. ¿No le gustó? A Cristina le hizo un juicio. La locura. Y entonces Dalbón, que era el abogado de Cristina, dijo a Feynman le vamos a dejar el bolsillo roto, le vamos a embargar el traje y los pantalones, le vamos a dejar en bolas. ¿Vos te parece normal esto? Esto es el quindianismo. Eliminar a todo aquel que critica al régimen. ¿Sabés lo que quieren? El Ministerio de la Verdad. Un aparato fenomenal de comunicación que repita el guión de masa de Máximo, de Cristina. Y te quiero decir algo. Ya lo están logrando, ¿eh? Han logrado un oligopolio mediático. ¡Guau! Mira. Mira. C5 América, 24 Crónica, Canal 9, IP, Televisión Pública, Radio 10, El Plata, M750, La Red, El Etape Futuro. Bueno, bueno, bueno. No les alcanza porque la gente no consume servilismo, pero... Ojo igual, ¿eh? Vuelvo a la censura contra Viviana Canosa. ¿Cuál fue el argumento que dio el canal para no dejarla pasar el video de la agresión? A masa, amigo íntimo Daniel Vila, uno de los dueños de América 24. Poneme la silla vacía. Mostrame lo que fue ayer. Esto fue un mensaje peligrosísimo para el periodismo argentino, para la libertad de expresión. La excusa es que están en contra de la violencia, que están en contra de los scratches. Vila dijo, es una decisión que tomé evitar que se difundieran scratches. ¿Podés creer que el kirchnerismo descubrió que escrachar a la gente está mal? Yo, me parece mal, coincido. Tardaron 20 años. Hace 20 años que el kirchnerismo se la pasa escrachando a la gente. Mirá, 29 de marzo de 2011, Diario Perfil. Llevan a niños a escupir fotos de periodistas. Niños escupiendo fotos de Grondona, Morales Solá, Mirta Legrán. Vamos a algo más cercano. Patricia Bullrich, el año pasado. Mirá. Algunos datos que se conocieron en las últimas horas. Tengo una segunda pregunta, Tomás. ¿Para qué se reunió Patricia Bullrich en secreto en el Ministerio de Seguridad con el falso abogado y espía Marcelo D'Alessio y con otros sospechados de extorsiones? Por ejemplo, Carlos Stornelli, el fallecido juez... Ese escrache lo organizó C5N. C5N, el canal, el periodista. ¿Te das cuenta? Viven haciendo escraches y ahora descubrieron que son peligrosos. Cuando el escrache es contra Bullrich, son espontáneos y genuinos. Cuando es contra el jefe masa, la patria está en peligro. Son farsantes, son impostores, morales. ¿Vos no te acordás que hace poquito había un chico disfrazado de periodista que iba a la puerta de los medios a escrachar periodistas? Mirá. ¿Qué haces, Babi? ¿Cómo andás? ¿Mala gente sos, Babi? ¿Por qué sos tan pobre tipo? ¿Por qué sos tan pobre tipo de hablar del cáncer así, Babi? ¿Sos un pobre tipo, Babi? Pero pobre tipo de verdad, ¿eh? Un pobre tipo sos. Sos un pobre tipo. Un pobre tipo. Un pobre tipo sos. Un pobre tipo. Ahí se va, Babi, Chocopar. Pobre tipo. Lástima da. Se tiene que ir así. Y encima, ¿sabés qué? Mucho policía alrededor. Muchachos, es un micrófono. No es una 9 milímetros. Es un micrófono. ¿Cuándo, Babi? Cargoso, te pesaba. No, cargoso no, Babi. ¿Sabés lo que sos, Babi? Sos un muñeco de torta cagón. Un muñeco de torta cagón. ¿Lo podemos? Eso sos, Babi. ¿Sos un muñeco de torta cagón? Está bien. ¿Escuchaste lo que te dije? Sí, sí, sí. Pero quedate. Porque no te da, ¿eh? No te da. No, pero quedate, esperá. Hablá. Hablaste en la mesa de mixta. ¿Por qué no hablás conmigo ahora? Me tenés acá, con la cara. Esto es el kirchnerismo. Esto es el kirchnerismo. Le mando un abrazo enorme a Babi Checopar, que se tiene que bancar, se tuvo que bancar, nosotros también. A ese insolente, maleducado. Gran abrazo a Babi, que siempre nos mira. Esta caro también, que da fe de esto. Esto es el kirchnerismo. Un militante patoteando a un periodista porque no le gusta lo que piensa o lo que dice. En ese momento no hubo comunicados. Nadie salió a decir que estaba mal escrachar periodistas. Nadie. Ahora que el destinatario fue masa, qué sé yo, la patria está en peligro, prohibido pasar escraches. Periodista que lo pasa se va, en este canal no se pasan escraches. ¿Dónde? ¿Dónde? El kirchnerismo fue 20 años una máquina de perseguir y escrachar el pensamiento crítico. La presidenta de la Nación llegó a escrachar un pobre jubilado. Mirá. Un abuelo, un abuelito, aparente, abogado, Julio César. Me acuerdo el nombre porque Julio César me impresionó y Durán era un amigo mío de La Plata, el juez que falleció. Julio César Durán. Un abuelito que había decidido, se presentó a un amparo porque quería regalarle a los nietitos 10 dólares porque eran abanderados. Primero un abuelito medio amarrete porque la verdad que si es abogado o 45 pesos o 49 pesos regalarle a dos nietitos, la verdad que yo hubiera hecho un esfuerzo más. Esta gente ahora nos viene a dar lecciones de vida, 20 años persiguiendo gente y te dan clases de moral. Entonces el problema de fondo y cierro es que el kirchnerismo odia ser criticado y odia ser interpelado. Lo dijo la jefa ese día delante de todos. ¿Preguntas? Preguntas van a tener que contestar ustedes. Opiniones libres, hechos sagrados, bienvenidos. Preguntas van a tener que contestar ustedes.